Que Dios te bendiga, te saluda el apóstol Juan Carlos, ya estamos aquí en México, en Pachuca, casi a 30 minutos de empezar a predicar en una campaña de aire libre, en un lugar público. Bueno, estamos presentando el Evangelio de Jesucristo aquí en México y estableciendo la Palabra de Dios. Queremos que nos sigas a través de la cuenta de YouTube, porque estamos subiendo videos. Creemos que en México ha comenzado un avivamiento sobrenatural. A minutos nada más de entrar a predicar y de llevar un mensaje de salvación para todo el pueblo mexicano. Te bendecimos desde aquí, desde Pachuca, toda la bendición para los amigos.